Jorge Camacho, titular de Coparmex aquí en Querétaro, te agradezco por acompañarnos, ¿cómo estás? Daniel, muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme en tu programa, un gran saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Oye, desde el sector patronal en nuestro país, ¿cómo ven esta reforma laboral que amplía ahora los días de vacaciones en México? ¿Qué les parece esta medida aprobada el día de ayer ahí en el Senado de la República? Fíjate que desde que se empezó a gestar la iniciativa de ley en Coparmex, estábamos de acuerdo en que se incrementara el número de días de vacaciones. Somos de los países de la OCDE con menos días laborables y se ha demostrado que aumentando el número de días, por un lado, se favorece la vida familiar, el esparcimiento, y incrementa cuando los colaboradores, digamos, si tenemos más de este tipo de espacios, al final de cuentas se traduce en una mayor productividad y mayor, digamos, arraigo o lealtad hacia la empresa. Lo que pedíamos en Coparmex era que fuera gradual el incremento, es decir, que en el 2023 de seis pasáramos a nueve días y en el 2024 ya estuvieran los doce, porque al final del día, pues esto representa un incremento en las nóminas, digamos, por las primas vacacionales para las empresas. No es algo, yo te diría, representativo, pero finalmente representa un incremento en los costos y las condiciones que estamos viendo ahorita en las empresas, pues no son del todo favorables, ¿no? Todavía estamos en un proceso de recuperación, entonces decíamos, bueno, pues vamos a meter este incremento de forma paulatina, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el Senado ya lo aprobó así, de seis a doce, y yo te diría que, salvo esta consideración, sí estamos a favor del incremento de los seis a los doce días. Muy bien. Y también de la forma como está desglosada la tabla de que vayan incrementando dos años por los próximos cinco hasta llegar a veinte, y luego por cada quinquenio, pues también se van incrementando el número de diez de dos en dos, ¿no? Entonces, creo que eso ahora está bien. Así es, bueno, y tomando en cuenta, por supuesto, ustedes nunca lo negaron, lo han reconocido, que México sigue siendo uno de los países alrededor del mundo donde los trabajadores trabajamos más, ¿no? Ese es un hecho, ¿no? Y también de los que menos descansan y que esto, pues eventualmente puede favorecer en términos de mejor productividad a las propias empresas mexicanas, salvo esa consideración que tú hacías en términos generales a favor de la Coparmex. A favor de la Coparmex, sí, estamos a favor. Desde un principio, cuando se hizo el planteamiento, estuvimos a favor. De hecho, bueno, se barajaban más días. Finalmente creo que los doce días está bien y creo que no va a ser un tema que termine ahí, ¿no? Yo creo que hay otro tipo de consideraciones donde se puede beneficiar este ambiente laboral. Por ejemplo, en el caso de los salarios mínimos, en Coparmex hemos impulsado desde hace cinco años incrementos a los salarios mínimos por encima de la inflación, de manera que queremos que se restituya el poder adquisitivo de los colaboradores. De suerte que con dos salarios mínimos una familia de cuatro puede estar por arriba de los niveles de bienestar, que hoy todavía no nos sucede. Estamos ahora en negociaciones con la CONASAMI. No es un número definitivo, pero estamos manejando, pensando que si cerramos la inflación todavía en un dígito, en los nueve, digamos, a lo mejor subirle unos seis puntos al salario mínimo por encima de la inflación, creo que sería algo razonable y también en términos de la situación que vivimos las empresas, ¿no? Y hay que recordar que esto sería solamente para los mínimos y de ahí, bueno, pues las empresas, cada una de ellas, bueno, pues ya maneja incrementos menores conforme van subiendo los salarios, ¿no? Pero, en fin, yo comento esto porque sí en Coparmex estamos muy interesados en generar mejores ambientes laborales, mejores sueldos y que al final del día, pues es un círculo virtuoso, ¿no? Mientras más el salario sea mayor de los colaboradores, pues mayor gasto, mayor propiedad de gasto tienen y eso, pues finalmente regresa a la economía. Es un círculo virtuoso y el hecho de que podamos tener mayores espacios de esparcimiento, pues favorece la vida familiar. Sin duda. Y repercute favorablemente en la productividad de las empresas. Así es. Mi querido Jorge Camacho, como siempre importante el punto de vista de la Coparmex aquí en RR Noticias y como siempre te agradezco también por estos minutos. A ti, Daniel, te agradezco muchísimo que me tengas en tu programa y nuevamente un saludo a todo tu auditorio. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Jorge Camacho, presidente de Coparmex, Querétaro, en entrevista. RR Noticias.